hola a todos y a todas que ha ocurrido y miércoles que se me ha olvidado hacer el vídeo normalmente los tengo todos preparados y hoy se me había olvidado completamente cuando ha llegado la hora digo ay madre que son las 6 y que no tengo hecho el vídeo y justo los miércoles toca tema de ordenar ordenar la casa ordenar la mente así que igual soy la primera que tengo que empezar a poner ahí las carpetas se me había olvidado completamente pero vamos aquí sí sí es por capacidad de que hacemos en este momento resolutivas hoy así que he pensado que para hoy miércoles para ordenar la mente podríamos empezar por ver maneras de cerrar carpetas porque porque el cerebro también hay que ordenarlo y muchas veces tenemos asuntos pendientes que nos generan emociones como el rencor la frustración la rabia la pena o a veces los temas pendientes nos tienen la atención puesta en un lugar que no ayuda a poder estar con la atención plena en donde tenemos que estar así que vamos a ver siete maneras de cerrar carpetas del pasado luego luego les dejo la pizarra por supuesto el primero es escribir una carta o un diario hay muchas veces que cerrar una carpeta pues con alguien que que se ha ido o porque nos ha dejado o porque o porque ha fallecido y se nos quedan ahí cosas pendientes y tú dices la cantidad de cosas que yo le hubiera dicho esta persona las experiencias en un futuro que me hubiese gustado vivir no si no ha podido pues si todavía no te has casado y no te ha podido acompañar tu madre tu padre un abuelo a tu boda no ha visto el nacimiento de uno de tus hijos o como te ha graduado igual mantener una carta o un diario en el que vamos relatando a cosas bonitas con esa persona pues es una manera de poder cerrar en lugar de haber dejado abierto todo aquello que hubiésemos dicho y no dijimos segundo tener una caja de los olvidos esto sobre todo para aquellas relaciones que han podido ser tóxicas y que tenemos cosas que necesitamos olvidar y que hay veces en que nos cuesta mucho tirar si tenemos una cajita de aquello que queremos olvidar como puede ser una antigua carta de amor o una serie de fotografías o igual son cosas que tienes en casa relacionadas con tu ex pero que pueden ser importantes para tus hijos en un futuro y no te quieres deshacer de ellas guárdalo todo en una caja hasta que tus hijos tengan la buena madurez o la edad para poder tenerlas y disfrutarla no eso implica no tener que tirar porque a veces nos da algo pero si saber que tengo en un lugar recogido todo aquello a lo que no quiero prestar atención y que de alguna forma me distrae si lo tengo visible el punto número 3 es la meditación para dejar marchar esta meditación lo he repetido muchas veces la tienen en el libro de Beatriz Muñoz que se llama mindfulness funciona la meditación para dejar marchar está relacionada también con relaciones que nos pueden haber hecho daño o nos hacen daño y consiste en sentar virtualmente a una persona o simbólicamente a una persona enfrente nuestra y desde el propio dolor que sentimos verbalizar las siguientes palabras te deseo paz te deseo bienestar te deseo salud y que la vida te vaya bonito porque tenemos que desear cosas buenas a las personas que han sido dañinas en nuestra vida porque cuando nosotros les deseamos cosas malas y estamos deseando como que la propia vida reordene y genere ahí esa justicia no de alguna manera nosotros estamos sufriendo en alemán hay un término que se llama schadenfreude schadenfreude significa la felicidad por el dolor ajeno en español no tenemos traducción y esto lo sentimos cuando alguien nos ha hecho daño y vemos que a nivel de justicia bueno pues como una pareja que te ha que te ha engañado no y que a nivel de justicia luego se encuentra con otra pareja y lo engaña a él o a ella tú dices toma bueno pero ese ese recrearte en esa situación es bastante negativo para nosotros porque mientras eso ocurre tú estás deseando el bala a alguien y tú sabes que eso no va con tu escala de valores así que vamos a tratar de desearle lo mejor a la persona y a nivel simbólico y a la vez que le deseamos todo eso te deseo paz te deseo bienestar te deseo salud y que la vida te vaya bonita imaginamos como la persona se aleja de nosotros conseguimos olvidar de verdad cuando no nos importa lo que le está ocurriendo en la vida a otra persona mientras deseemos el mal nosotros seguimos vinculados de forma negativa con esa persona el punto número 4 perdonar es de valientes porque porque si no perdonas tú sigues atada a la persona que te hizo daño para perdonar no significa que tú tengas que recuperar la relación ni que tengas que recuperar el vínculo ni que tengáis que ser amigos o pareja o ni siquiera ver a la persona perdonar es más bien un proceso interno que nos ayuda a no desarrollar esos malos sentimientos de venganza que no nos dejan vivir ni siquiera necesitas que la otra persona te pida perdón necesitas decir te perdono sin más no puedo reparar el daño que me hiciste pero te perdono simplemente por buscar nuestra paz interior el punto número 5 llevar una lista de temas pendientes hay temas que en este momento igual no puede cerrar porque dependen de terceras personas porque dependen de una fecha porque dependen de algo pero si es bueno para el cerebro tenerlos anotados en una lista porque en el momento en el que el cerebro sabe que tú has anotado todo esto ya tiene la libertad para despreocuparse de ello pero si tus temas pendientes no lo tienes anotado tu cerebro continuamente te lo va a estar recordando con la carga emocional que eso tiene como puede ser la ansiedad por cerrar cosas que están pendientes y la distracción que provoca en otros temas punto número 6 introduce un cambio muchos de nuestros recuerdos negativos o de cerrar carpetas tienen que ver con la decoración en casa con el orden que tenemos con nuestras rutinas que impide que están vinculadas a los recuerdos entonces si cambiamos de alguna manera la decoración o cambiamos nuestra rutina o algún elemento algún estímulo del entorno seguro que también van a recortar a cambiar los recuerdos y nos va a ayudar a cerrar esa carpeta y por último tira deshazte lo que te hace daño antes decíamos que en esa caja de los olvidos igual podemos tener cosas que nuestros hijos en un futuro quieran tener de su padre o de su madre pero hay cosas que ni necesitan ellos ni necesitan tú ni necesitas tú y que tienes ahí guardadas y que cada vez que cada vez que las ves es el recuerdo del dolor que sufriste así que atrévete a tirar que somos muy reacios a tirar cosas si crees que son ropa adornos que pueden servir a otra persona dona o regala pero si no coge y tíralo no necesitan estar en tu vida bueno un beso hoy siento el retraso pero esto ha sido casi como un directo porque ahora directamente le voy a dar a subir al al instagram tv y ya después os colgaré la la perdón la pizarra con la explicación porque ahora ya como ya saben casi todos tengo el taller de fuerza de voluntad y autocontrol que empieza a las 7 y que estamos pues un grupito ahí bueno apuntado vale así que hasta mañana mañana tengo el vídeo grabado mañana ya no tengo que hacer esta improvisación adiós